Bueno, es una fundación que nos dedicamos a justamente promover el desarrollo humano. Entonces hay ciertas actividades de promoción, de intercambio cultural, de promover pequeños talentos, también actividades que promueven el deporte, el medio ambiente, el turismo. Tiene un objeto bastante amplio porque promover el desarrollo humano, bueno, es una faceta amplia. Y ahora, junto con la Subsecretaría de Cultura, que tiene a su cargo Diego Lacunza de la Municipalidad de Puerto Madryn y la Dirección de la Juventud, también de la Municipalidad de Puerto Madryn, organizamos un concurso de canto, de baile y de monólogo. Son tres concursos en uno. Y podés mandar tu video con tu canción si querés participar en el concurso de canto o con tu baile, si participás en el de baile o en el de monólogo. El video no puede exceder los tres minutos. En Instagram te admite hasta un minuto por vez, así que si tu video dura tres minutos, tenés que mandar tres videos. Si se dura menos, bueno, lo que dure el video. Silvia, ¿la modalidad es a través de Instagram? Sí, es justamente a través del Instagram de la Fundación, arroba colectivo patagónico. Ahí recibimos el video del participante, los datos, y si es menor, también están allí las bases en las que pueden consultar, porque tienen que tener una autorización de mami, papi, tutor o encargado para poder participar. Gracias. Gracias por ver el video